Saludos mi gente, bienvenidos a Investi, Joy Ortiz con ustedes y en el video de hoy vamos a mirar el sistema y los patrones que ayudaron a William J. O'Neill crear una fortuna multimillonaria y los cuales el mismo nos escribió en su libro How to make money in stocks en ingles y lo traducimos a como hacer dinero con acciones y algunos dirían hasta decir como hacer dinero en bolsa. Los datos quizás no sean tan importantes para ti porque tú lo que quieres es saber y aprender como hacer dinero, pero lo que quiero que entiendas es que William no era cualquier pelagato. William fue una figura reconocida en el mundo bursátil, fue nombrado una de las 100 principales luminarias empresariales del siglo, fue parte del famoso libro Market Wizards de Jack Schwager y recibió varios premios a lo largo de su carrera tanto como autor y como empresario. William nació en el 1933 y falleció el año pasado 2023. Yo sé que no todos tenemos tiempo de leer y a otros simplemente no les gusta, por lo cual les traigo la misma información del libro pero en formato de video así que ese esfuerzo se merece un me gusta. Antes de comenzar recuerden que este y todos nuestros videos tienen un propósito de educación y entretenimiento y no es consejo financiero. Comenzamos con el sistema creado por William que se llama CanSlim. ¿Qué significa CanSlim? Es el sistema que este hombre creó y cada letra tiene un significado. Todo lo que tienes que hacer es analizar tus empresas y hacerle un checkmark, marcarlo como que ya lo tiene, a cada parte de tu empresa que cumple con los requisitos del sistema. Las empresas que cumplan con todas o la mayoría de estos requisitos son tu mejor opción. Comenzamos. La C significa Current Earnings Increasing Quarter Over Quarter. En español. Que las ganancias actuales encontradas en el EBS estén en aumento trimestre tras trimestre. Si utilizas FinBIS totalmente gratis puedes ver en la tercera columna abajo que te enseña el porcentaje de crecimiento el que dice Q sobre Q es el de los trimestres y que debes buscar este tipo de empresas que estén en crecimiento. La A significa Annual Earnings Increasing Year Over Year. Anda buscando lo mismo pero crecimiento de ganancias año sobre año. Es la misma columna que la anterior, la número 4, pero en este caso utilizas el que tiene la Y sobre la Y para que sean los anuales. La N significa New Product Service Management Providing Catalyst. Identifica que la empresa tenga un producto, servicio o nuevos managers, lo cual le provea un catalizador. En otras palabras, que tengan algo que va a ser un boom en sus ventas, proveyendo así más crecimiento en las ganancias. Esto lo vas a encontrar en las noticias de la empresa. La S significa Supply and Demand, donde el Supply is Less and Demand is More. Así que aquí nos habla de oferta y demanda. Si hay mucha oferta pero poca demanda los pesos bajan. Queremos lo contrario, que haya mucha demanda y poca oferta. Un vivo ejemplo de esto fueron las acciones de NVIDIA y ya vimos como se dispararon. Regresaremos a este gráfico en un ratito, así que vamos a la L, la cual significa Leadership Position of the Company. En otras palabras, ¿Cómo se sitúa la empresa entre su competencia? ¿Una líder o es una oveja siguiendo a la manada? Como ya hablamos de NVIDIA, sabemos que NVIDIA es líder en la inteligencia artificial y todas las otras empresas que están en esa misma industria, solo andan siguiendo y copiando lo que NVIDIA está haciendo. La I significa Institutional Ownership or Interest in the Stock. Esta empresa tiene el interés de las instituciones. Si las instituciones la están comprando, eso es bueno y eso es lo que buscamos. También en Finviz, pero esta vez en la cuarta columna donde te dice que porcentaje de instituciones la tienen y sus transacciones, un número positivo significa que la están comprando y un número negativo es que la están vendiendo. La M significa Market Trend in Positive Direction. Esto se refiere a la gráfica. ¿Está en ascenso o está cayendo? De nada vale tener tremendos números y los precios van a la baja. Para esto William utiliza un patrón que se repite en los mercados y se llama Cup and Handle. Lo traducimos como Taza y Mango o en vez de mango puede decir Asa, dependiendo de qué parte o de qué país nos está escuchando. En el libro, William demostró 100 empresas diferentes que crearon el mismo patrón y la mayoría de ellas tuvieron rendimientos increíbles de hasta 20 veces las ganancias de lo que invertiste. Ahora sí, esto no se dio de la noche a la mañana. Algunas se tardaron varios años en alcanzar su potencial máximo. Como puedes ver, cada empresa tuvo retornos diferentes y se tardaron entre 29 semanas o un poco más de 7 meses y 186 semanas o 3 años y medio. Promedio, tardaron cerca de 95 semanas, así que casi 2 años. Con un promedio de retorno de 805%, anualmente se traduce a 543% o 5.5 veces tu inversión. Por ejemplo, Resorts International se alzó 630% en 24 semanas. Aquí podemos ver el patrón de la taza y el mango, donde la taza es un área de retrocedimiento, mientras que el mango es un área de consolidación antes de que los precios se disparen. Área de la taza o retrocedimiento puede tomar o tardar entre 7 y 65 semanas. En este ejemplo, la taza o retrocedimiento tardó 28 semanas. La taza la cual forma una U, la letra U, o como una tacita, es importante, ya que demuestra que los inversionistas no quieren venderla. El mango o consolidación demuestra movimientos pequeños en el precio. Las dos cosas juntas marcan el área donde debemos prestar atención y nuestra área de entrada. En este caso, se unieron dos patrones, la taza y un wedge alcista, el cual marcaba sus áreas de soporte y resistencia. El momento de comprar se puede ver aquí. Cuando rompió las resistencias de ambos patrones, después de ahí se montó en un cohete. William sugiere que utilices un stop loss de no más grande de 8%. En otras palabras, tienes un riesgo de perder 8% en cualquier posición, pero con la recompensa de alcanzar mucho más que eso. En este caso, digamos que tu inversión fue de $10,000 dólares y arriesgas un 8%, lo cual se traduce a $800 dólares. El retorno de esta inversión fue de $15,200 dólares, así que con un riesgo de $800 dólares y un retorno de $15,200, lograste obtener una recompensa de 19 veces tu riesgo. Otro ejemplo fue JTS Uniface, los cuales aumentaron 1,946% en 66 semanas. Aquí nos demuestra dónde se formó la taza y el mango y dónde fue el momento de comprar cuando rompió la resistencia. Utilizando el mismo patrón y el 8% de riesgo, la recompensa fue de 16 veces lo arriesgado. Regresando al gráfico de NVIDIA, podemos observar que tuvo una alza entre enero y marzo de 2024. Entre marzo y mediados de mayo se formó la taza, lo cual tardó más o menos 9 a 10 semanas. Entre mediados y finales de mayo, se formó el mango con poco movimiento y a finales de mes finalmente rompió la resistencia con un volumen sobre lo normal. Desde entonces, NVIDIA ha corrido desde los 100 dólares hasta los 140 dólares en tan solo varias semanas. Probablemente quieres saber qué empresas están creando este padrón en estos momentos, pues aquí varias para que les eches un ojito. Sintas Corporation, símbolo CDAS, se encuentra justo sobre la resistencia de los 700 dólares. El próximo brinco sobre los 708 dólares la pondrá a máximos histórico. En este gráfico mensual podemos observar otro patrón de tasa y mango entre finales del 2021 hasta finales del 2022, el cual desde que rompió la resistencia solo debajo de los 500 dólares, no ha parado de subir hasta el día de hoy que se encuentra en los 700 dólares. Otra que se encuentra mucho más económica es Equitable Holdings, símbolo EQH. El rompimiento de los 41 dólares y 64 centavos marcará máximos por el año e histórico. Podemos observar que no existen resistencias y eso significa que estará lista para un despegue increíble. ¿Qué tal News Corp? Símbolo NWS. El rompimiento de los 28 dólares y 50 centavos la pondría básicamente en máximos por el año y miren el volumen que tuvo el viernes 21 de junio cuando se alzó 2.54% por el día. De igual manera, estará consiguiendo máximos históricos y estará lista para despegar. Resumen, debe existir una alza entre 12 y 33% antes que se forme la tasa y el mango. La tasa puede tardar entre 7 y 65 semanas en formar. El mango debe tener precios en consolidación con poco movimiento. La entrada es cuando el precio rompe la resistencia y viene acompañado de un volumen alto. Si acompañas todo esto con los requisitos del CanSlim, tienes la receta perfecta para obtener recompensas masivas en tus inversiones. William decía que lo que parece ser un precio alto y arriesgado para la mayoría, suele aumentar más en precio, mientras que lo que parece generalmente barato, tiende a seguir bajando. En otras palabras, no tengas miedo de comprar porque parece caro, porque el momentum está a favor tuyo. Si tiendes a comprar porque los precios están cayendo, es como intentar cachar un cuchillo, el cual te puede cortar la mano ya que el momentum es a la baja o hacia el piso. Espero que esto les ayude. No olviden darle me gusta y compartir en sus redes, lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube y les estaré eternamente agradecido. Los veo el domingo con el resumen de la semana y los niveles para la semana entrante. Como decimos en Investi, invierte en ti. Quinto fin de semana.